Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy tenemos la inmensa alegría de presentar un libro de la colección que tiene la SCA. La verdad que es un placer enorme, ya que sabemos el esfuerzo que significa escribir, investigar, y en este sentido la SCA ha hecho una asociación que nos va a contar después el arquitecto Valentino, y ha logrado o logra tener una colección de libros importantes sobre personajes de arquitectura. Hoy nos acompaña el escritor Nicolás Fratelli, y perdí a Julio Valentino. No lo encuentro en el chat. Está de nuevo en la sala de espera, se ve que se desconectó. Bueno, los problemas de la tecnología. Les voy a contar un poco cómo va a ser la reunión de hoy. Primero nos va a contar Julio sobre la serie y la colección que justamente incluye este nuevo hijo, que se trata sobre Virgilio Colombo. y después Carlos Jiménez nos va a contar un poco del autor y de este tema. Y finalmente Nicolás Fratelli nos va a presentar a su último hijo. ¿No, Nicolás? Bueno, no voy a dar más charla, y vamos a ir al tema que nos convoca. Voy a presentar a Julio Valentino, que es el director de la colección de personajes de la Sociedad Central de Arquitectos y Diseño. Es arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de especialización en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia entre 1983-1984. Es profesor titular consulto en trámite de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, donde ha sido profesor titular de Historia y Teoría de la Arquitectura. Ha escrito la arquitectura cómplice, arquitectura más biología y arquitectura más aliens, y una relación amigable en colaboración. Desde el 2010 dirige proyectos en UBA, es investigador principal del Instituto de Arte Americano, y formó parte del equipo curatorial de las muestras Clorindo Inédito y Apolo y Dionisio, de Mario Roberto Álvarez y Clorindo Testás, Juntos en el Mar, de la que además curó el catálogo. Ha sido miembro del Comité Asesor del Museo de Arquitectura Márquez K, del cual fue director en el 2018. Ha dictado conferencias, cursos y seminarios en distintas instituciones, y ha publicado trabajos en distintos medios nacionales e internacionales. La verdad que para la SCA es un placer tenerlo como director de la colección, como dije, de personajes de la SCA y diseño, así que te escuchamos, Julio. ¿Estás muteado, Julio? Perdón, bueno, buenas tardes, bienvenidas a todos. Cuántas caras amigas que veo por todos lados. Así que, bueno, como primera cuestión, yo diría que la publicación de un libro es siempre un hecho auspicioso, ¿no? Porque implica muchísimo trabajo, muchísimo trabajo para el escritor, muchísimo trabajo para la edición, y también para la publicación, y entonces, digamos, cuando todo ese proceso termina, es un proceso para festejar. Bueno, yo les quiero mostrar, digamos... Perdón, no sé qué está pasando. Siempre estas cosas... Estabas compartiendo, Julio. Sí, eso es lo que quiero hacer. ¿Me están escuchando? Perfecto. Sí, perfecto. No sé qué pasa con el... Pero recién habías podido compartir. Sí, pero... No me aparece el PowerPoint. Tranquilo, volvelo a buscar y abrilo. Sí, está abierto. En estos momentos lo mejor es mantener la calma, porque siempre pasan estas cosas. Así que... No hay problema. El tema es que yo, como aquí estoy, no los veo. Ahora sí. Bueno, vamos a ver si, aunque sea así, lo podemos ver. Ahí está. Ahí empezaste a compartir. Ahí está. Perfecto. Bueno. Bueno, finalmente. Bueno, aquí está, como decía Rita, el libro que vamos a presentar hoy, de Nicola Frattarelli, profesor arquitecto, profesor de Historia en la Facultad de Arquitectura de la UBA. Y, bueno, justamente, Virginio Colombo, uno de los grandes arquitectos, digamos, del siglo XX. Un arquitecto que, digamos, ha tenido trabajos sobre su obra, pero creo que el trabajo de Nicolás es el primer trabajo monográfico completo que tiene la figura de Colombo, sobre todo porque el libro tiene una enorme cantidad de material inédito y material de archivo que él ha estado investigando en los últimos años. Pero, bueno, voy a dejar que, para hablar del libro, se van a ocupar Carlos Jiménez y después, bueno, el propio autor. Y entonces me gustaría hablar un poco de esta colección de personajes de la arquitectura y el diseño del siglo XX de la SCA, de la Sociedad Central de Arquitectos. Cuando se originó esta colección, la idea era, bueno, revisar críticamente ciertos personajes que habían sido relevantes en la arquitectura argentina en el siglo pasado, y básicamente la idea era recuperar algunos personajes que a veces aparecen como de segunda línea y por lo tanto la historiografía no se ha ocupado de manera importante sobre ellos, nuevas visiones sobre algunos personajes conocidos, digamos, que ya tenían estudios hechos, pero la aparición de nuevos puntos de vista, la aparición de nuevos materiales, hacía importante, digamos, rever críticamente, digamos, lo que se había escrito sobre ellos hasta el momento. Y, bueno, creo que eso, paso a paso, lo hemos ido logrando. Yo aquí tengo que reconocer, digamos, hacer un reconocimiento a la Sociedad Central de Arquitectos. La Sociedad Central de Arquitectos tiene la revista de arquitectura, una de las principales fuentes de los estudios históricos sobre la arquitectura local, y bueno, ahora en cierta manera se agregan estos libros de la colección sobre personajes del siglo XX. Por supuesto, aprovecho, digamos, este momento para todos los que estén por ahí, para invitarlos, aquellos que tengan interés o tengan algún trabajo o estén haciendo estudios sobre algún personaje que puedan entrar en la colección, esta está abierta para nuevas ideas y nuevos aportes. Y un poco aquí tenemos en pantalla, digamos, hasta el momento, las cuatro publicaciones anteriores, el libro de Nicolás es el quinto, y yo creo que los cuatro han sido textos muy importantes, porque justamente, en relación a lo que decía, han iluminado algunas cuestiones sobre temas de la arquitectura argentina. El primer libro fue sobre la arquitectura, sobre un personaje como Alejo Martínez. Alejo Martínez, probablemente un personaje también olvidado por la historiografía, a partir de este estudio, el primer estudio monográfico que se hacía sobre su obra, lo ha instalado, podríamos decir, como uno de los grandes precursores de la arquitectura del movimiento moderno en la Argentina. Y este libro, sin duda, se ha convertido en un referente indispensable para analizar los inicios de la arquitectura moderna en la Argentina. El segundo libro estuvo dedicado a Francisco Salamone, otro arquitecto, digamos, bastante complejo, que en un determinado momento apareció y rompió en artículos, estudios, hasta turismo, digamos, relacionado con su obra en la provincia de Buenos Aires. Y lo interesante de esta publicación es que, frente a la complejidad de Salamone, el autor, Juan Ignacio Rufa, hace también una mirada, digamos, compleja, donde entrecruza los elementos de la arquitectura con factores políticos, artísticos y personales de este personaje tan particular. El tercer libro fue el dedicado al monumento a la bandera de Rosario, otra vez un monumento muchas veces, digamos, citado, analizado, pero aquí nos encontramos con la visión de un nuevo cruce desde perspectivas de especialistas en historia de la arquitectura y especialistas en historia del arte. Hay vías de entrecruces que hasta el momento no habían sido inexploradas en este importante monumento. Aparece la figura de los arquitectos Bustillo y Guido, Digatti y Fioravanti, los dos escultores importantes en relación al monumento a la bandera, y además el libro está ilustrado con unas imágenes muy, muy destacadas del fotógrafo Gustavo Sosa Pinilla. Y por último, el libro sobre Juan Curchan, otro de los grandes personajes de la arquitectura argentina del siglo XX. Curchan, que fue una especie de corbusier argentino, porque tuvo esta habilidad para ser arquitecto, ser pintor, ser conferencista, escribir textos, es decir, una figura sumamente compleja. Fernando Domínguez, en este caso, se ocupa básicamente de dos cuestiones. La primera, las conferencias que Curchan dio en distintos momentos en la Argentina y que eran inéditas. Y además los dibujos, las pinturas, digamos, de Curchan, tanto las conferencias como las pinturas estaban en el archivo familiar, no eran prácticamente desconocidas. Las pinturas, antes de la publicación del libro, fueron expuestas en el Marque, en el Museo de Arquitectura, en una exposición especialmente dedicada. Y el libro, además de un análisis que Domínguez hace sobre estas dos miradas, o estos dos aspectos de la figura de Curchan, tiene unas imágenes en blanco y negro, unas reproducciones en blanco y negro, pero que incorporan un nuevo sistema, que es el de QR, a través de la cual, digamos, uno puede tener, o mirar en su computadora, la imagen en color, digamos, en alta calidad. Bien, y entonces, bueno, ahora volvemos a Virginia Colombo. Nuevamente, gracias a la Sociedad Central, gracias Rita por haber organizado el evento, gracias Carlos, gracias Nicolás, y como dije, invito a todos aquellos que tengan un interés particular en hacer una publicación, digamos, estamos dispuestos a recibir sus trabajos para evaluarlas. Bueno, gracias. Gracias Julio, realmente sabemos lo que significa para los investigadores tener la posibilidad de tener un lugar donde publicar, así que la convocatoria está abierta, desde la ESCAP para nosotros es un gusto dar esta posibilidad, y también nos parece que es importante colaborar con todos aquellos investigadores en temas de historia, y de arquitectura, y de arte. Ahora voy a presentar al arquitecto Carlos Jiménez, que es arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, y profesor regular de Historia y Teoría de la Arquitectura de la FADUBA, investigador principal del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario J. Busquiaso de la FADU, y ha publicado La arquitectura cómplice, Teorías arquitectónicas de la contemporaneidad, en la colección Personajes de la ESCAP, como recién lo mencionaba Julio, publicó dos obras de su autoría, una la de Alejo Martínez, y otra La experiencia moderna en la Argentina, y otra Memoria en piedra y bronce, El monumento a la bandera en la ciudad de Rosario, fue parte del Comité Editorial de la Guía Arqui, Primera Guía Digital de la Arquitectura en la Argentina, y de esto también tendríamos que hacer alguna reunión para refrescar esta maravillosa guía, y para renovar su uso, sobre todo para recorrer las calles de Buenos Aires, integrante del equipo curatorial de la muestra Apolo y Dionisio, Dionisio en la Arquitectura Argentina, Mario Roberto Álvarez y Clorindo Testa, Juntos en el Mar, que es realizada en el 2017 en el Museo de Arquitectura y Diseño, integrante del equipo curatorial de la muestra Clorindo Inédito, dos capillas del siglo XXI, realizada en el mismo museo en el 2018, y aprovecho, ya que estamos hablando del museo, para invitarlos a que lo visiten, ya que gracias a que se ha levantado un poco el tema de las restricciones, hemos vuelto a abrir el museo, y está todos los días abiertos, así que los esperamos, y sin más, presento a Carlos, que ha sido el que ha prologado este libro, muy interesante, Carlos, te escuchamos para que nos cuentes un poco, cuáles fueron tus impresiones. Bueno, muchas gracias Rita. Bueno, como vos mencionabas, yo tuve el halago, y podría decir la suerte también, de que Nicolás Frattarelli me haya ofrecido escribir el prólogo del libro, porque eso de alguna manera obliga a acercarse de una manera profunda, ¿no?, y comprometida con todo ese material. Para mí, Colombo siempre fue una figura bastante cercana, si bien yo que ya hace cerca de 40 años que me recibí de arquitecto, yo transité como alumno a los talleres de la facultad cuando Colombo nos enseñaba. La obra de Colombo en ese momento no formaba parte de la historia de la arquitectura argentina, de la historia oficial, podríamos decir. Y siendo alumno, conocía obras de Colombo sin saber quién era Virginio Colombo. Siempre me interesó mirar la arquitectura de la ciudad, y obviamente las obras de Colombo son muy llamativas dentro del paisaje de la ciudad, y las conocía, pero no llegaba a comprender tampoco que todas esas obras que me llamaban la atención eran obras de un mismo arquitecto. Creo que la primera vez que escuché hablar de Colombo fue ya siendo docente en la facultad, cuando estaba en la cátedra de Oscar Maizonave, en el equipo docente estaba también José Guzmán, que creo yo fue la primera persona que se dedicó a estudiar seriamente la obra de Colombo, y sí, lo que sabemos con certeza es que la primera publicación que se hizo sobre la obra de Colombo fue un artículo que José Guzmán publicó a mediados de 1980. Ahí, bueno, apareció para mí la figura de Colombo, y apareció en un conjunto medianamente ordenado cuál era su producción. Bueno, después vino un trabajo monográfico que hizo Fernando Aliata, que se publicó en uno de los cuadernos del Instituto de Arte Americano, aportando una mirada diferente a la de Guzmán. Guzmán tenía un proyecto de escribir un libro sobre Colombo, pero su muerte tan temprana dejó esa tarea inconclusa, y después también está la voz del diccionario de arquitectura argentina que dirigió Pancho Lierno. Uniendo un poco a lo que decía Julio al comienzo, que siempre la publicación de un libro es un acto auspicioso, creo que en un caso como la figura de un arquitecto poco conocido, poco estudiado como Colombo, también el trabajo de Nicolás implica una nueva mirada sobre el tema, ¿no? Pero además de plantear una nueva mirada, creo que Nicolás lo que hace es establecer un corpus ordenado de la obra de Colombo, ¿no? Organizando todos esos edificios que conocemos de verlos en la ciudad, pero que de alguna manera en la historiografía se mantienen un poco dispersos, ¿no? y Nicolás hacía ahí un maravilloso trabajo de ordenamiento, de todo ese material de ordenamiento, entonces, ese corpus, y a mí una de las cosas que más me sorprenden del trabajo de Nicolás es algo que digo en el prólogo, ¿no? Que en realidad nosotros nos encontramos a una distancia bastante peligrosa en el sentido de la investigación histórica de la obra de Colombo, ¿no? Porque ya estamos a un poco más de un siglo de la llegada de Colombo a la Argentina y hace alrededor de 70 años que murió Colombo, ¿no? Entonces todo lo que no se ha mantenido de los archivos en este momento ya es irrecuperable, 70 años después de la muerte de un arquitecto lo que no se ha podido mantener ya es muy difícil de recuperar y sin embargo Nicolás ha conseguido incorporar por ejemplo el corpus conocido de la producción de Colombo una obra que es el concurso un concurso no me acuerdo ahora es para algo relacionado con la con la colectividad italiana y que además tiene esta condición tan singular de que es un concurso un proyecto que Colombo presenta un concurso y que nunca se ha construido ¿no? porque en realidad el corpus de las obras de Colombo se conforma a partir del reconocimiento de esas obras en el paisaje de la ciudad y este es el primer proyecto que conocemos de Colombo que no ha sido construido y por otro lado creo que en el trabajo de Nicolás aparece otra beta muy muy interesante que es el material historiográfico que él utiliza para su libro que está por un lado el material disciplinar las revistas de arquitectura los libros anteriores los libros que se han y artículos que se han publicado los pocos artículos que se han publicado sobre Colombo pero también agrega las revistas de algunas cámaras industriales y de comerciantes donde se encontraban estos comitentes tan singulares que Colombo tenía y a los cuales Nicolás les dedica un espacio bastante importante de su libro y ahí me parece que hay también otra cuestión muy interesante en el estudio y en el descubrimiento de estas publicaciones acerca de la obra de Colombo en revistas que no tienen que ver con la arquitectura en revistas que no son especializadas sino que al igual que la obra de Colombo presentan cierta marginalidad respecto de lo que es el centro más académico de la cuestión bueno yo retomando esa idea de Julio creo que lo más importante que deberíamos mencionar hoy es esta alegría por la publicación de un nuevo libro que esta colección tan querida de personajes a mi criterio también dirigida por Julio y este espacio que el SCA nos ha brindado a los investigadores me parece que el crecimiento de esta colección con un nuevo título es un acto que debemos celebrar y también creo que debemos celebrar la calidad que este libro tiene y que bueno si no lo han leído cuando lo lean verán la calidad del trabajo y la seriedad y el rigor de investigación que tiene este trabajo que ha hecho Nicolás Frattarelli bueno eso es lo básicamente lo que tengo para decir del libro bueno y ahora el padre de la criatura Nicolás Frattarelli es un gusto presentarlo y agradecerle el trabajo que ha hecho y que bueno que nos ha permitido publicar desde la SCA Nicolás es arquitecto y especialista en historia y crítica de la arquitectura y urbanismo docente de historia de arquitectura en la facultad de arquitectura y urbanismo de Buenos Aires FADUBA desde hace 30 años actualmente es profesor adjunto en la materia de historia de la arquitectura en cátedras de la FADUBA y es autor de diversos artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales publicó los libros Mirada y Crítica Ciudad, Arquitectura Globalización y Territorio en contratiempo en el 2010 acerca de la ciudad antigua y medieval Principios de la Cultura Urbana No Busco 2010 y desde el 2015 hasta la fecha dirige el proyecto de la Secretaría de Investigación de la FADU referido a la obra de Virginio Colombo y a la tarea realizada por los arquitectos italianos en Argentina y su interés por la literatura lo llevó a escribir dos libros de ficción y ganar varios premios en los rubros cuentos y relatos bueno Nicolás escuchamos bueno gracias Rita gracias gracias Julio gracias Carlos quiero empezar por agradecer la verdad que quiero agradecer a todos los que están presentes a todas las que están presentes veo acá veo que está Silvia que tenía que tiene clase hoy y está acá bueno acá la estoy mandando al frente porque está faltando pero estoy muy feliz que 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 me acompañe que nos acompañe estoy muy feliz además que de presentar este libro yo voy a yo voy a contar toda la cocina el libro y voy a contar la cocina de esta reunión Carlos está en Francia está en París y desde París hizo este comentario o sea no es poco no es poca cosa o sea que hasta 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 ese lujo la verdad que todos los lujos juntos en 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 esta en esta presentación como decía quiero agradecer a muchísima gente quiero agradecer a Julio que fue muy importante para conectar todo la inquietud del libro con la sociedad central a la sociedad central al cual tengo un párrafo bastante exclusivo porque la verdad que considero en este que la presentación de este libro por un lado yo escribí un libro digamos escribí sobre Colombo pero en realidad creo que se está haciendo justicia y que la sociedad central apoyando a este libro está haciendo justicia y está reivindicando a la figura de Colombo a una figura que en su momento había sido olvidado incluso por la sociedad central porque estamos hablando de una sociedad central que hoy es inclusiva que estamos en otra situación en otro contexto histórico que hace que sea representativa de todos y todas las arquitectas pero en el momento que Colombo actuaba no por lo tanto considero que el aval de la sociedad central en el libro que hable de Colombo también es un aval de un de una de una persona que falleció como dijo Carlos hace 70 años y que por lo menos en papel se está reivindicando así que desde ese lugar también me parece interesante que la función de la sociedad central este libro repito está escrito yo puse la letra pero está escrito por mucha gente tengo acá conmigo un libro que escribió Carlos el libro que presentó Carlos el de historia y memoria en piedra y bronce y tiene una 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 anotación porque yo había comprado el libro se lo acerco le digo que me lo firme y él me pone Nicolás ¿cómo me gustaría ver un libro tuyo en esta colección? o sea que Carlos desde esto está escrito esto fue 25 de marzo del 2015 quiero decir que Carlos es eso también para mí es el empujón permanente para producir y cuando me quedaba a veces medio dormido me preguntaba che ¿qué pasa con el tema del libro? y eso me incentivaba a volver y así que bueno hay mucha gente muy muy importante Carlos es uno de ellos hay una hay una anécdota de Rodolfo Walsh cuando escribe esa mujer un cuento de creo que son seis páginas muy cortito que él dice que escribió el cuento en cuatro en tres que empezó en el 61 el año que nací yo por eso me acuerdo y que lo termina en el 63 pero él tomó dos años del 61 y dos años del 63 ¿no es cierto? o sea que lo escribió en dos en cuatro días pero se tomó tres años yo creo que estas cosas pasan con los libros uno los escribe los empieza a se pone a relatar pero en realidad hay un montón de trabajo por atrás un montón de trabajo de investigación y un montón de estímulos que aparecen por afuera que hacen que se arme una cosa que es un producto que excede lo que está lo que está manifestado lo que está escrito siguiendo con los con el con develar la 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 cocina del libro antes de una de las primeras cosas que se hizo fue con este proyecto de la Secretaría de Investigación fue estudiar a los comitentes de Colombo Colombo como dijo Carlos como es bastante conocido no sé si es bastante conocido pero Colombo trabajó con gente que era la pequeña burguesía en ascenso de ese momento eran los pequeños fabricantes de uno de los uno de los comitentes más importantes eran los fabricantes de calzados él trabaja para Rosy él trabaja para Grimoldi trabaja para Anda son todos fabricantes de calzados ellos cuántas cosas me identifican con ¿cuántas cosas me identifican con Colombo no siempre una de las cosas que me llamaban la atención de Colombo además de decir italiano es que trabajaba para fabricantes de zapatos yo no trabajé para también trabajé para fabricantes de zapatos y además mi papá era zapatero italiano como Colombo obviamente entonces muchas cosas me identificaban con este personaje Colombo era para mí mucho más que un arquitecto al que iba a encarar desde lo académico entonces cuando aparece el tema de los comitentes de los comitentes a los que trabajaba Colombo para los que trabajaba Colombo hicimos el trabajo este de investigación con tres personas muy queridas que como que no están en este momento porque están dando dando clases porque somos todos del ámbito académico que se yo uno es Ricardo Palmadeza que además lo conoce la sociedad central muy bien porque es un fotógrafo de arquitectura impresionante Claudio Fuchs que es un docente al que yo que al que quiero mucho y me parece un docente impresionante también que está en la facultad y Rocío Garrido que estaba y ahora no la veo que estaba y se habrá cortado la conexión que es una artista plástica también nos colaboró con la investigación esa esa investigación fue muy importante para la generación del libro porque ahí nos dimos cuenta cómo se postergó la figura de Colombo cuán postergada era la figura de Colombo a pesar de que había sido de que se había hablado mucho porque todo el mundo o sea uno pone Colombo en internet y aparecen muchas cosas y aparecen muchas cosas pegadas muchas cosas recopiadas pero no se había profundizado en la obra de él y siempre fue muy desdeñado para la historia oficial y eso nos llegó a un segundo trabajo de la Secretaría de la Secretaría de Investigación que es estudiar el canon del principio de la arquitectura de Argentina del siglo XX porque en realidad lo que veíamos es que y lo presentamos en uno de los congresos porque en realidad lo que veíamos es como se hablaba de determinada de determinados arquitectos en detrimento de otros y Colombo no era nada más que uno de esos arquitectos y muchos uno de esos arquitectos italianos de los tantos que había quedado en segunda línea yo no me quiero meter no me quiero meter en los porqués de eso eso me parece que es un tema como que es otro tema cuando me metí en el porqué apareció la pandemia porque ese porqué lo iba a decir en un congreso en La Plata que se suspendió porque aparece la pandemia y nos suspenden todos los 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 argumentos que teníamos pero pero seriamente lo que pasa es eso entonces que que la fue una figura olvidada y fue una figura olvidada que lo único que dejó ni más ni menos fueron sus obras no dejó nada más que sus obras porque no dejó ningún escrito dejó algunos planos que están en algún en algún lugar y después yo vi copias de planos y y después dejó sus obras todas sus obras alrededor del centro blanco digamos alrededor del centro porteño blanco o sea todo están en los barrios periféricos en los barrios que se estaban armando por lo tanto son los barrios en los que son los barrios llamémosle nos gustan un poquito más descuidado de la ciudad como por ejemplo constitución sacristóbal y ahí están esas obras y ahí están sus obras también descuidadas tan descuidadas como virginio colombo me preguntaban si iban a presentar un un powerpoint una sola foto me hubiese gustado presentar nada más que una sola foto que era la firma de colombo puesta en una de las obras rota o sea que es que decía colombo porque se le había ido el virginio y la c de colombo y me parece que era muy representativo de la obra de él porque la mitad de la obra un poquitito más de la mitad de la obra está muy deteriorada y y bueno y la cuestión es reivindicar 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 a él reivindicar su obra muy valiosa y y poder hacer un llamado a atención como para que algunas de estas obras se vayan recuperando siguiendo con la identificación yo tengo mi estudio de arquitectura está en cerca de Constitución entre Constitución y Montserrat estoy muy cerca de obras de colombo cada vez que paso por la avenida entre ríos al 1300 les saco con el celular es muy fácil hoy tengo mil fotos se imaginan les saco fotos a las a las obras hay una obra que está la obra de 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 anda uno de esos fabricantes de calzado que está sobre entre ríos está cada vez más más deteriorada tengo creo no sé diez fotos y puedo mostrar el el camino de deterioro que va teniendo una obra excepcional una de las más hermosas fachadas de 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 está 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 prácticamente desapareciendo cayéndose a pedazos literalmente y adentro tiene un fresco muy impresionante que es es del mismo Colombo en el libro está hay una foto y y es una foto muy muy hermosa porque habla de 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 su de 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 sus otras actividades porque también él 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 pintaba y tiene algunas algunas pinturas en sus en sus obras en Hipólite Yrigoyen tiene unos cielorrasos pintados y ahí hay una 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 pared hermosa pintada por él que obviamente debe estar ya completamente destruida entonces bueno si este libro en al para algo puede ser como un una lucecita como para un llamado a atención para que se vea la que sirva para visualizar su obra me parece que bueno está bien estaríamos estaríamos satisfechos así que bueno yo les agradezco mucho la verdad que veo caras conocidas compañeros de facultad amigos entrañables y me bueno me me emociona mucho que ustedes estén que se tomen el trabajo de estar en esta isometría que es el Zoom pero bueno quizás en algún momento nos podamos ver y después de estas reuniones poder compartir un café y una charla y extendernos además veo que hay yo estoy dando algunas clases en la universidad de Lanús la universidad pública también de Lanús y y veo acá que hay algunos asistentes de la universidad que están acompañando y les agradezco muchísimo porque siento que es un un hecho así de cariño y que retribuyo y agradezco repito muchísimo así que bueno no no preparé ningún pdf no preparé ningún powerpoint quería comentar esto sobre todo agradecer agradecer a la sociedad central a Julio a Carlos a todos este es este es un trabajo que como suele pasar con los autores de todos los libros del mundo digamos uno se sienta lo hace solo pero nunca escribe solo siempre está detrás detrás tiene toda una carga de 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 historias de amigos de situaciones creo que bueno también esto es mi este este texto también es se debe a la universidad pública no hubiese sido posible si si no si no hubiese estado la universidad pública detrás no hubiese podido estudiar en principio no hubiese sido arquitecto y segundo no no hubiese tenido la oportunidad de conocer a tanta gente y enriquecerme tanto para poder expresar en palabras lo que lo que pude lo que pude abrevar de de todo el el contexto que me ayudó muchísimo a a a poder llevar esto delante ¿no es cierto? Así que bueno me salió así todo 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 muy para afuera me salió de esa manera no fui muy académico lo reconozco pero quería decir esto lo que acabo de decir era todo lo que quería decir y cuando nos veamos podemos hablar del libro capítulo por capítulo pero en principio los que no compraron el libro y lo quieren comprar bárbaro los que nos compraron el libro pero les interesa el Colombo buenísimo y recorran su obra porque es maravillosa realmente la obra de Colombo es maravillosa y es muy disfrutable es un pararse adelante de la fachada de los pavos reales es agarrar una cuchara de dulce de leche y disfrutarla es como es más o menos eso es para disfrutar es sentarse a disfrutar esa esa arquitectura a pararse adelante de la de la de la de la fachada de Calice es para quedarse horas por lo tanto la obra de de Colombo es muy y también es para llorar ver las obras que están deteriorándose pero bueno vayamos a las que están bien y disfrutemos lo que está bien y bueno en principio esto no sé ahí queda bueno mil gracias Nicolás y yo quiero agradecer aprovechar que están Nicolás Carlos Julio y agradecer a ese a ese grupo de investigadores que profundizan en la historia de la arquitectura argentina porque realmente como dijo Carlos en la época que nosotros estudiaba yo estoy en la misma época contemporánea de Carlos realmente lo que pasaba en la arquitectura argentina no se estudiaba ni en la arquitectura argentina ni en la latinoamericana y bueno como investigadores como Ramón Gutiérrez y otros que han desarrollado la tarea de difundir toda la arquitectura latinoamericana en la argentina es base para conocer nuestras raíces y para y para valorarlas porque si no difundimos si no si no se investiga no se va a poder conservar todo este rico patrimonio que tiene que tiene Buenos Aires así que mi agradecimiento para ellos no sé si hay alguien que desea hacer alguna pregunta algún comentario de los que están nos acompañan hoy en en este en este encuentro si no a mí me gustaría aprovechar y preguntarle a Nicolás que profundice un poco sobre este vínculo de los argentinos con los italianos porque yo también soy de raíz italiana y creo que todos más o menos somos hijos de hijos nietos de inmigrantes y bueno y sé que vos además has investigado otras cosas sobre este tema así que me gustaría que hablaras un poco de ese vínculo mira Rita yo además mi papá y mi mamá son italianos todos mis tíos todos los fideos las comidas de los domingos eso está todo todo eso todo imagínate todo todo pero además yo viví en Chipoletti en Chipoletti es Río Negro ¿no? Chipoletti es César en Chipoletti en Chipoletti además hay un museo un museo pequeño que ¿sabés? pasaba todo el tiempo y siempre me llamó me llamaba mucho la atención y ¿sabés quién lo nombra a ese museo a ese museo chiquito? José Guzmán José Guzmán lo nombra lo nombra la Casa Peuser que es el museo era el museo de Chipoletti en su momento yo creo que no mira se puede romper todo tirar todo tirar este libro tirar todo todo lo que hay de Colombo y dejas nada más que el artículo de 10 páginas de José Guzmán y es lo más perfecto que hay escrito sobre Colombo hay otra hay una amiga entrañable que se que que falleció hace poco que es Sara Weisman que ella tenía una gran memoria y me dijo que yo conocía a José Guzmán ella me decía a mí ¿por qué lo consiste José Guzmán en el posgrado? yo no me lo acuerdo de él no me acuerdo de él pero José Guzmán escribió el mejor artículo sobre Colombo que hubo como vos decías también lo escribía en una época en que el patrimonio no no era muy importante no se le daba mucha importancia estaba escrito en los años 80 todavía eso no circulaba pero volviendo a lo que vos decías de la conexión con los italianos y te hablaba de Cipolletti en el museo hay algo fabuloso en ese museo de Cipolletti una sola cosa ¿sabés lo que está? la valija de César Cipolletti la valija con la que vino desde Italia no sabés lo que es esa cosa tan hermosa está expuesta ahí me lo imagino a Colombo bajando con una valija igual ¿sabés? o sea pero Colombo nada más que llegó con 21 años acá un pibe llega con 21 años con trabajo llega con trabajo en ese momento estudiar arquitectura era distinto no era estudiar ya sabemos ¿no? que estudiar arquitectura no se estudiaba en la facultad era como un era una especie de secundario un secundario especializado el que hace él en Milán ¿no? por eso llega con 21 años se pone a trabajar se pone a trabajar acá con el arquitecto más importante que había en la época Don Milán ahí en 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 haciendo el el palacio de de justicia y ese fue el primer ese fue el primer trabajo que él tiene y se hizo una casa en Floresta ¿sabés lo que era Floresta en ese momento? o sea lejísimos del centro la casa que él la Villa la Villa Raquel el nombre de la esposa tenía en Floresta esa fue su casa y se hizo y creo que la hizo en Mil como cuatro o cinco años después de haber estado trabajando acá lo cual muestra realmente que bien se podía trabajar se podía hacer una casa modesta pero no se podía hacer su casa Colombo estaba muy ligado con con los italianos y por eso están ligados con los los fabricantes de calzado Colombo tiene un lenguaje distinto Colombo es el más arnubó de todos yo digo arnubó para no decir liberticio para decir lo que todos conocemos porque el arnubó tiene un montón de ramos es el que el más estricto en su en su modo de hacer arnubó y esa ese lenguaje les venía muy bien a los a los a este grupo emergente porque estaba tenía que mostrar otra cosa porque no podía compararse con con el con el academicismo no podía llegar a esas a esas mansiones todo esto está dicho en el libro está un poco mejor dicho en el libro un poco mejor contado y sí claro que hay una una conexión muy directa y otra cosa una cosa que me encantó de descubrirlo es que en las grandes mansiones se traía todo de afuera Colombo cuando trabajaba con este grupo que todo lo que se hacía era todo nacional o sea desde el picaporte los materiales todo lo que se hacía tenía que ver con la industria estaba muy ligada a la industria a una industria pujante yo creo y que había como una no sé si consciente o inconsciente pero que él era como más partidario de esa situación de independencia industrial que pasara que pasaba acá dentro de la Argentina cuando había estaba el proyecto agro ganadero muy fuerte y el proyecto pequeño industrial que iba surgiendo no sé nada no sé si Colombo lo pensó así no lo sé porque no lo sabemos porque no dejó nada escrito como digo dejó las obras y las obras nos hacen pensar que pudo haber pensado de esta manera porque así pensaban sus comitentes así pensaba Grimoldi así pensaba Rossi así pensaba Anda que era español pero pensaban de la misma manera o sea de pronto tenían 14.000 personas trabajando en su fábrica 14.000 personas trabajando en la fábrica y obviamente que además de eso además de la fachada hermosa de Calice eso era una casa de renta y si vos ves la casa de renta vas a ver que tiene estratos estratos sociales y son adelante las mejores casas en el medio las casas más o menos y atrás las casas con algunas alguna especulacióncita digamos de aire y de sol del cual Colombo era estaba era el que diseñaba eso pero bueno pero de esa manera podían vivir muchísimos vivían dentro de las se lo alquilaban a sus propios trabajadores o sea que había todo una cosa de una cosa una conexión porque el dueño era italiano y los trabajadores muchos de ellos eran italianos y todos convivían en un mismo en un gran lugar en un mismo solar en un mismo edificio son la verdad que nos abre mucho para preguntarnos muchísimas cosas pero si la relación con los con con estos grupos italianos Colombo obviamente que la tuvo como lo tuvieron todos porque como lo tuvo Palanti como lo tuvo Gianotti Gianotti tenía un hermano en Italia al que le mandaba pedir las cosas o sea todos tenían mucha conexión y Palanti no puedo entender como Palanti que es el edificio más magnífico de todo Buenos Aires como el Palacio Barolo vivió torturado toda la vida porque él quería hacer su gran edificio en Roma no entiendo cómo hizo uno de los edificios más hermosos del mundo el tipo no estaba conforme porque esa conexión con Italia estaba en contacto permanentemente yo mi única conexión que tengo con Italia ahora mi papá falleció pero está mi mamá y ese es el contacto que tengo con Italia pero no tengo otros contactos con Italia quiero decir y no tengo el talento de estos tipos los que nombré que son fueron unos genios como Colombo y Palanti Gianotti y tantos otros así que bueno Rita buenísima la pregunta me encanta y me quedaría hablando de Italia de los italianos y de la pastayuta pero ¿sabes qué? Bueno te agradecemos un montón Nicolás acá hay algunos comentarios que te felicitan Mercedes Moyano que te dice que muy buena presentación un libro necesario y valioso Beatriz Clavario muchas gracias por las explicaciones excelente los conocimientos los felicito Carmen Nacilio espectacular Mariana Egaña felicitaciones Carmen si ya dije Carmen Nacilio la verdad todos son comentarios muy incentivadores para el trabajo que has realizado yo quisiera que Julio se despidiera con algunas palabras y especialmente diciendo si alguien tiene una investigación y la quisiera publicar cómo se contacta con la SCA con Julio con la colección bueno Julio te dejo el cierre y les agradezco a todos que nos hayan acompañado y sobre todo a Nicolás por el gran trabajo que ha hecho bueno Julio bueno gracias Rita gracias Nico un contacto italiano digamos que nos une Valentino no podés evitarlo Valentino no puedo evitarlo bueno como les dije al principio la colección está abierta para aquellas personas que les interese presentar su trabajo de investigación sobre algún personaje de la arquitectura y del diseño argentino del siglo XX digamos no necesariamente tiene que ser un arquitecto puede ser algún diseñador digamos que haya trabajado en alguna otra área digamos del diseño durante el siglo anterior toda persona que esté interesada en presentar o en dejar su trabajo que se comuniquen con la sociedad central de arquitectos con cálculos con la secretaría y bueno a partir de eso ellos se ponen en contacto conmigo para acercarme cualquier material o cualquier mail o con cualquier consulta que quieran hacer así que bueno de nuevo gracias a todos y es la hora de la pastayuta bueno gracias Julio con este aplauso cerramos para todos los historiadores investigadores que hacen un trabajo maravilloso buenas noches a todos chau gracias gracias chau chau chau